Busco a alguien que le pueda ganar a Elegant, que tenga nivel, que juega el root Mocho 666 insano Vamos a ver que es lo que me vas a mostrar tú Tú estás seguro de querer enfrentar a Elegant el día de mañana, bro Estás dispuesto, no le tienes miedo al éxito, ¿verdad? Mira que incluso por ahí dicen, para que lo tengas en cuenta Que Elegant es archivero, así que imagínate ¿Te quieres dar pvp con un archivero? ¿Qué dices? ¿Sí o no? Es que tenga miedo a morir que no va a caer ¿Qué pasó, Mochito? ¿Cómo estamos, bro? Sí, bien, gracias a Dios ¿Estás preparado para lo que se ve en el día de hoy? Porque sale Tú viniste así, sin miedo al éxito, así Me dedicaste a un video y dijiste, quiero enfrentar a Elegant ¿Y eso que se te pasó por la cabeza eso, bro? Sin miedo al éxito, ¿qué? Vamos a ver Vamos a ver, tú estás aquí por ti mismo ¿Sabes lo que te digo? En el sentido de que usted mismo fue el que vino y quería enfrentar a Elegant Y ahora no hay manera, bro Yo único que te puedo decir, si llegases a perder, no serías un perdedor Porque no cualquiera se puede enfrentar a ese men Y aparte, tienes el respeto Yo soy tú y me disfruto ese enfrentamiento al máximo ¿Sabes lo que te digo mucho? Creo que la gente te va a apoyar mucho, mi rey Una chimba ya estar acá en los niveles de estar jugando contra Elegant Como aunque yo siempre lo mire, él también me dice, me admira mucho Entonces pues, el pana venir a jugar contra él Muy bacano Pero estás listo, ¿no? Estás preparado Que tenga miedo a morir que no nazca ¿Qué rollo? ¿Qué onda contigo, Elegant? ¿Todo bien o qué? Che, aquí ya ando, ya ando ready Aquí tienes al mocho Que no tienes miedo al éxito de enfrentarse a ti Algunas palabras, Elegant, que le quieras decir Le dé con Tokio O sea, que dé lo mejor de sí Mejor de tres a la antigua, ¿no? La misma regla de toda la vida Mejor de tres Yo no voy a decir nada, lo típico No pisarla, no encerrarse Y lo típico Es que faltaría más yo decir como tienen que jugar Que ya saben, ¿no? Este crack de mocho juega una sola mano Y yo creo que tiene dos cosas que te hace sentir este jugador Una que si eres manco te hace sentir mal Porque imagínate Él te demuestra que tú A pesar de tener las dos manos Estás con todas las condiciones No te interesan lo suficiente Y no has sido capaz de lograr Lo que realmente mocho con una mano Lo logra No sé si me entiendes Es motivación, ¿no? También Sí, la verdad es que Para mí es un ganador ¿Sabes lo que te digo, Elegant? Pase lo que pase Para mí es un ganador Sí, pase lo que pase Esto no son videos planeados Contenidos planeados Que tú vas a perder O él los va a ganar Nada de eso Pero aún así Él va a sentir Que es enfrentarse a ti Y creo que se ha motivado De verte a ti jugar ¿Sabes también lo que te digo? A ver qué sale A ver qué sale Vamos a darle go entonces, bro Dale go a eso, Elegant Vamos allá, mocho Mucho cuidado ahí, crack Párate duro Y le deseo lo mejor a ambos Vamos a ver Por ahora Elegant Terminaba recibiendo el impacto Ambos ya se tocaron Pero hasta el momento Ninguno logra definir La primera Tendremos Amigos, si ustedes De tres Ese crack de mocho Te hace pensar Te hace pensar mucho, ¿sabes? Sin querer jugar Vamos con calma Al mejor de tres Todo puede pasar Sigue pasando aquí Los segundos La zona que se va haciendo Más pequeña Mocho que conecta Ese primer cabecero Vamos a ver Si alcanza A empatar El marcador Cuidado De manera adecuada Se termina perfilando De la mejor manera Lo podría encontrar Directamente a su rival Parece que no lo termina Lleando al cuerpo Lo que le termina pegando, moran A ver, a ver Por acá Oye, mochito 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 no está suave ¿Viste, crack? Hay de reventar Mochito anda insano, bro Falta asegurar Lo topo por acá Oye, Dios mío, mochito Lo que pasa es que te estás encontrando Con este man Que este man tiene Un problema de ¿Cómo se llama eso? De esquizofrenia Eso es complicado, crack Y claro que sí Veamos cómo se termina Desaltando Automáticamente el enfrentamiento Buenísima Dale, dale, crack Dale Dispara No, hombre, mira este De corta distancia Podría venir la solución De manera inmediata Lo estamos viendo La defensa termina La vuelta perfecta Por parte de Mochito Muy buenísima También él se equipó La doble escopeta Así que Sin miedo al éxito Vega por acá El primer tiro Con la escopeta Es al cuerpo Ahí va Por el segundo Busca entonces El tercero Se intercambian Los disparos Viene aquí Mocho pegando Bueno Va tres a dos A lo que te digo Vamos a traer Como se termina defendiendo Lo podría hacer de media cuenta Como se termina defendiendo El primer impacto en la cabeza Lo que le termina dando Y ahora la defensa Que termina apareciendo Cuidado Paredes tras paredes Buena la defensa Por ese Elegant Se termina antiflagueando Y ahora así de frente Se vuelven a topar Vamos a ver Elegant Quería esperar Que saliera su oponente Su oponente Que estaba ya del otro lado Que manera ahí de jugar También sorprendiendo Los movimientos Entonces Por aquí tenemos a Elegant Que le alcanza a levantar la mira Y nuevamente Le va a llevar el tiro El segundo Que si lo conecta Dios amigo Mochito Crack No puede ser No puede ser Nueva ronda ¿Para quién será? Por aquí tenemos A Mocho Buscando Perfilándose No Mira como lo hace Aquí tiene la respuesta El tiro bicolor Que alcanza a impactar Nuevamente lo intenta Se cubre Ahí termina Uy, cielo, Mocho, crack No, hombre, lo estaba viendo para ver si demostraba Pero es que al final fue difícil Por ahora, Mocho vuelve a intentarlo Ahí de frente se topa y acelera Por aquí, chicos, le mete velocidad a los movimientos Entonces está buscando la manera aquí de caminar Uy, no, hombre, crack No, Mochito, te intenté apoyar en la primera sala Para ver cómo estaba jugando Es al mejor de tres y aún así te voy a decir algo No estamos hablando de cualquier cosa Tres, siete El Mochito está sacando ronda y se está parando muy duro, ¿eh? Está bien eso ¿Cómo te sentiste, Mocho? ¿Cómo te sentiste, él? Gané esta primera partidita Ahí sí me pegó un menos 666 ¿Tiene modo diablo hoy o qué? No sé, intentando ahí A mí le está gustando a la gente También le está gustando que eso es lo importante, ¿no? Así que vamos a darle gol a la siguiente ¿Están preparados? ¿Listos? Cielo, te excediste, bro Te lo agradezco de todo corazóncito Termina poniendo en presión Así que vamos a ver cómo se defienden Mochos Nuevamente se terminan encontrando Cuidado porque el movimiento Cielo, Mochito, crack Ah, pero Mochito es un duro Se le paró duro, elegant, sin miedo Y aquí está Pierde No importa Tienes mi respeto Es igual, ¿sabes lo que te digo? No es fácil Pero no tuviste miedo Eso es lo que se tiene en cuenta, ¿sabes? Tienes mi respeto por eso, Mocho Así que quiere buscar rápido a su oponente Quiere aquí sentenciarlo Entonces suelta ese primer escopetazo Izquierda, derecha, de frente Elegant conecta el primer tiro Me parece que va a ser No la vez Dios Fío, imagínate, crack Lo va a tratar de querer finir Y queda en buena defensa Como lo termina planteando Y en el mismo momento Que lo que termina pasando Sale rápidamente por el lado izquierdo Lo podría hacer de manera correcta Uy, amigo El que mochito Saltó ahí Feo, crack Oye, me le uso dos escopetas Y se me cayó un ídolo, crack Se me cayó un ídolo Ahí con ese Elegant Cielos No puede ser, bro Movimiento peligroso Sí, señores 30 segundos 30 segundos Monán Ver cómo se va a estar ronda Señorín Hombre, crack Mocho Cielos Me gusta que A pesar de todo No se rinde Dice Me la voy a jugar A ver qué pasa Viene entonces Rápido Mira cómo lo hace Mocho Oye, Mocho Se revela Elegant Que le quería poner Cielos, amigo Es que Mocho No se deja Mira, mira Movimiento insane Y todo Cielos 30k, cracks Ok Seguro que rompemos ese récord hoy ¿Qué pasó? Tan rápido Fueron los movimientos Mocho que se termina Acaparando Como lo termina Haciendo Uy, gracias Uy, gracias Se perfila aquí Acecha Quiere recuperar un tanto La vida Asegura No, no le da el tiempo Viene la presión Por parte De Mocho Y esto sí No me lo esperaba Elegant Sintiendo La presión Y bueno Mocho Creo que le faltó Venga Venga la sanción De manera inmediata Como lo termina Sancionando Sancionando Y ahí lo veíamos De los jugadores Como se termina perfilando De la mejor manera Otra vez la defensa Mocho Que no le tiene miedo Al rucheo Sí señor Rucheando Rucheando Buscando Con tan solamente Una mano Termina demostrando La habilidad Del talento Qué manera La de moverse Por parte De estos dos jugadores Entonces Elegant Quiere meter un solo tiro Ya conecta El primero Que es directamente Al cuerpo Viene entonces Dios amigo Le dio ese tiro Ahí Carajo Mocho ¿Cómo te estás sintiendo bro? No puede Muy bien Sinceramente muy bien ¿Le puedes describir A la persona Cómo se siente Enfrentarse A una persona así? ¿Cómo me explico? O sea Es muy difícil ¿Saben por qué? Porque Yo soy un man que Sinceramente Vengo así como Todos los niños Que ven sus directos Que sueñan Con algún día Llegar hasta acá Y saber que yo Con mi discapacidad Podría hacerlo así Enfrentarme a una leyenda Que yo diría Para mí Mejor jugador de móvil Yo estando frente a él Sacarle tres rondas Con un brazo Puedo mejorar Puedo hacerle frente Pero para mí Una sensación Que no soy yo Todos los días Y pues Cualquier persona Lo puede hacer Si se lo propone Y pues La verdad Me siento muy bien Cielo Yo también me siento bien Que estés aquí ¿Oíste bro? La verdad Gracias por invitarme Cielo Te quiero Te lo vuelvo a decir Que para jugar así Es algo de admiración Pues al menos Mira La gente ya te conoce Yo me acuerdo que Me enseñaron un video tuyo Hace Cuando no tenías Ni tiktok Yo creo Que más puede contactarte Ni nada Y veo Y veo Ahorita ya se te dio O sea Y tú Pégale Es contenido Y todo O sea La gente No te puede decir Nada porque pierdas Al contrario O sea Con que juegues Ya nadie podría jugar así Lo que le dije al principio Pero bueno El hecho es mochito Que tener mi respeto Desde todo el mundo ¿Viste bro? Y no por lástima Ni mucho menos Ni porque Nada de eso Porque realmente Te lo estás ganando Y porque tienes El respeto real ¿Sabes lo que te digo mi rey? Así que esto es parte de un juego Se ve toda la dedicación El sacrificio que le has metido Vamos a jugar Y como te digo Para nada he visto Que seas un perdedor Al contrario Mi respeto contigo Crack Entra mochito ¿Dónde te fuiste? ¿A la sala? Sí Son tres salitas Se juega tres salitas Sea como sea Como termine Son tres salas Pues no está bien Yo creo que era mejor de tres Pero la gale No son tres salitas Dale Vamos allá mochito Dale Veamos como lo hace aquí Estamos buscando Bien entonces El descuento por parte de ambos El intercambio Fue efectivo Ambos se terminan detonando la cabeza Así que Vamos a ver Como terminan cerrando Esta primera ronda ¿Quién alcanza A clavar el tiro Que genera la victoria? Viene buscando la manera De cómo poder conectarlo Atención Sale Por el lado izquierdo Lo podría hacer De manera correcta Como termina haciendo Es un movimiento De manera perfecta Tanto moviendo Como el uno al otro Se termina Moviendo y acomodando Va elegante Dios amigo Que difícil Tenemos por el otro lado El contrincante Que también está Listo Para comenzar Viene entonces El fuego cruzado Mira por acá Moto Decide asegurar Es momento De aplicar la defensa Bailándose Por ahí Por de frente Como lo termine esperando Lo podría hacer correctamente Aquí podría venir El castigo Como el uno al otro Lamentablemente Le gana Lo que le termina Pegando Dios amigo Cielo Ni siquiera vi el tiro Crack Entonces Mocho Y lo terminan Y lo terminan Consigiendo Elegal Que termina quedando Bastante tocado Le alcanza Cielos amigos Fuera quedado Espectacular Y de manera severa Con la M14 Como se termina Plantando De manera directa Lo que le termina pegando Lo estamos viendo Como el uno al otro Se termina volviendo Rápidamente la pared Como lo termina poniendo Sale Por el lado derecho Lo podría encontrar De manera perfecta Ya lo estamos viendo Los competidores Como lo terminan Dios amigo Terminaban moviendo Por enfrente No alcanzaba A conectar El tremendo tiro Va de frente Nuevamente Viene intentando Elegal Es que la sala Está muy lagueada Bro Por el lado derecho Lo podría encontrar De manera perfecta Ya lo estamos viendo A cada uno de los jugadores Como lo terminan Haciendo cuidado Con Elegal Viene buscando Un ángulo correcto Salía de manera perfecta Lamentablemente No lo termina encontrando Ahora si Venía el disparo Correctamente A quemar ropa Al chaleco Lo que le tendrá Este canto Comienza la fecha Con el cantante Cuidado mucho Dios A la luna Así estamos viendo Que la cosa Se está como poniendo Difícil Pero no quiere decir Que no estuvo bueno El enfrentamiento ¿No? Lo que le tendrá 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 Lo que le tendrá